¿Cuáles son las cosas más importantes? Que son normales y me cuentan lo que les ha sucedido, eso tengo que escuchar, no con dos orejas, ni con diez orejas, es muy importante lo que ellos me cuentan. Quiero decirles también que existen situaciones que son completamente ilógicas, irracionales para entender cómo han sucedido. Un caso que me llamó mucho la atención fue un hombre que tiene negocios y empresas y hace muchos años que la empresa está de una forma estática, no avanza. No está tan mal, pero no está bien. Y bueno, bien es una palabra relativa, siempre esperamos mucho mejor las cosas de lo que son. El empresario posiblemente esperó que en todos estos años la empresa avance más que lo que avanzó. Pero no avanzó y no avanzó. Después siempre se justifica que el hijo lo dirige mal, que la hija que está en la administración no hace bien las cosas. Y no le puedo decir nada al hijo, si le digo algo al hijo es un problema, si le digo algo a la hija también es un problema, me decía él. No puedo hablar, no puedo hablar, tengo que callarme. Si fueron empleados les digo cómo son las cosas y si no sirven los hechos, pero cómo voy a echar a un hijo, cómo voy a echar a una hija. Bueno, por lógica, él me decía que todo estaba siempre así y él no encontraba la forma de cómo llevar la empresa más para adelante. Cuando vine acá a la pirámide, hace bastante tiempo atrás, después me dijo, dice, yo nunca tuve más ideas, siempre éramos lo mismo, hacer lo mismo. Nuestra fábrica, nuestra empresa, siempre trabajó lo mismo y nunca tuvimos ideas distintas. Hemos traído gente de afuera que nos dé ideas, hemos traído para la publicidad, para hacer marketing, para hacer esto, para hacer lo otro. Pero no hemos conseguido un avance, lo que hemos conseguido es más sueldo, pagar más plata, pero no hemos conseguido avanzar con la empresa. Pero dice, cuando fui a la pirámide, después de la pirámide, no sé qué pasó conmigo, me vinieron ideas y de principio pensé que son ideas un poco raras. No puedo aplicar estas ideas a mi empresa, dijo, no las puedo aplicar, son demasiado fantásticas, demasiado fantasías. Yo no me puedo llevar a un negocio con fantasía, con imaginación, pero sigo trabajando esas ideas y yo, y un día me consulta. Dígame, maestro, quiero hablarle sobre un tema que usted no lo conoce de mi vida, porque es muy nuevo. Es una situación con la empresa que yo tengo para asociarme con una empresa del extranjero. Sí. Y dígame, ¿a usted le parece que es viable esta situación? ¿Es viable? Si yo me asocio con una empresa extranjera, ¿puedo funcionar más? Porque exportar nos resulta tan difícil, tan difícil, porque nosotros que producimos no podemos competir con ningún mercado que nos rodea. No podemos competir. Esa es la pregunta lógica, clara. Y todavía tenemos un inmenso imperio chino que nos tira todos los precios abajo, seguro con productos que no son de la calidad nuestra, pero a la gente no le interesa la calidad, le interesa el precio. Mira, una cosa más barata, compra más barato, y nosotros quedamos atrás. No podemos avanzar en nuestra industria y no podemos avanzar. Por lógica, unas preguntas muy reales, muy reales, lo que lo haría cualquier empresario hoy en día. Entonces, escuchándolo, me dice, si yo podía asociarme con un país vecino de Argentina o Brasil, si yo podía asociarme con ellos, entonces no tendría que exportar, porque ellos producirían lo mismo, con la misma patente, con la misma situación, y podríamos agrandar nuestra producción. Yo dije, que muy buena idea. ¿Y cómo se le ocurrió? Mire, no pregunte. Desde que yo salí de su pirámide, yo salí mío loco primero, y después empecé a pensar en una forma muy normal, con ideas maravillosas. Hizo la empresa Uruguay-Argentina y les fue maravillosamente bien. Imagínense ustedes, los egipcios hablaban de tantas cosas maravillosas, y cuando uno estudiaba los papiros les decía, qué cosas extraordinarias que tienen ellos. Hablaban de los animales que conviven con el hombre, el hombre vive más tiempo si tiene un animal doméstico en la casa o no. Yo miraba a las viejas que van, que tienen cuatro o cinco gatos en la casa, y son viejitas con sus gatos. Yo observaba eso, observaba eso. Observaba que gente, hombres que andan vagabundos con cuatro o cinco, con un carro con basura, que recogen cuatro o cinco perros de atrás. Viven con los perros, viven en la calle con los perros, no tienen hogar, se juntan con los perros. ¿Qué pasa eso? ¿Por qué? Esa gente tiene una energía que puede caminar y vivir. Comen casi nada, no viven mal. Yo estaba estudiando los conceptos egipcios, los conceptos. Todo me interesaba, porque lo que no aprendí en la facultad, lo que ningún maestro de medicina me enseñó, yo buscaba otras cosas, porque hay más cosas que los maestros de medicina no me enseñaron. Que el maestro de cirugía me explicó que esto es un apéndice, y esto puede ser, este enfermo murió de tal cosa, y este cadáver murió de la parte patológica. Sí, 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 pero no, no hay más cosas, más cosas, más, más. Hay más cosas que todavía la medicina está españales. Y me dice todavía un gran amigo suizo que tiene contacto con los laboratorios, y me dice, mire maestro, los laboratorios se lamentan haber encontrado una fórmula para la tuberculosis, porque eso les arruinó un gran negocio que había en el mundo, porque la tuberculosis era una invasión en el mundo. Encontraron la cura y se terminó el negocio. No hay más, el laboratorio no vendía más, más remedios. Y esto no se va a repetir, no se va a repetir con la diabetes, no se va a repetir con otras enfermedades que son crónicas. Nosotros no vamos a sacar la diabetes nunca, porque esto es un gran negocio y la tenemos que mantener. Mucha, qué manera de hablar, qué manera de hablar. Yo escuché a un hombre que me hablaba de esa manera. Era representante del gran laboratorio suizo. Venía al Uruguay para instalar acá también laboratorios, para instalar más negocios. Yo lo escuchaba. Lo que pasó con la tuberculosis, con el BK, no se va a repetir. Ese fracaso que tuvimos, el fracaso fue un éxito. De ganar al dar tuberculosis, que la gente no se quemara más, que la gente no se quemara más con sangre. No, nada más. No se va a repetir eso. La diabetes va a seguir, tiene que seguir. Porque es una fuente, todos los laboratorios estamos de acuerdo. Porque la diabetes está compuesta de una gran parte de nuestra sociedad. Y esto es, para nuestros accionistas, una gran parte rentable. La diáformina es importante. Dios querido, yo lo escuchaba hablar. Era un hombre que representaba eso. Dios querido, lo tengo que dejar vivir a este hombre o lo tengo que matar. Y si lo mato a él, miren miles de otros representantes de laboratorios. Sería hasta una cosa maravillosa, sacarlo de la tierra a este hombre, que con su forma de pensar, que el mundo siga enfermo, para ganar plata. Después me dice que nosotros nos presentaron ciertos casos de aislados, de enfermedades, para poner científicos a estudiar cómo curar eso. No, a nosotros no nos conviene. ¿Cuántos enfermos hay? ¿Enfermos de libros vamos a curar nosotros? ¿Cuatro, diez pacientes que haya en Uruguay? ¿Y cuarenta pacientes en Estados Unidos? ¿Nos van a mantener en un laboratorio? ¿Y científicos para investigar una droga? Nosotros no nos dedicamos a fracasos. No nos dedicamos a la estupidez. ¡Oh, qué hombre inteligente! Y yo pensé, y todavía me pregunta, en su logia hay un lugar como para mí, ¡ah, sí, un lugar muy grande! Y le digo, hacer una fosa para usted, pensaba yo. Lo entierro en mi logia. Tenía que ir a entrar en mi logia. ¡Qué audaz! ¡Qué audaz! Un comerciante psicópata. Que el único que le importa es la plata y no le importa otra cosa. Pero, yo pensé, si lo llevo a las pirámides, lo puedo transformar. Sí, lo transformé. El tipo renunció. Se fue. Me dijo un día que renunció a los laboratorios. ¿Y qué hace ahora? ¡No! Me fui. Encontré un lugar paraíso en Suruguay. En Suruguay, Punta del Este. Me voy a... Me compré una casa preciosa en Punta del Este y me vengo a descansar. Dejo el todo. ¿Y por qué dejo? ¿Y los laboratorios? No, no quiero más. No quiero más. No sé por qué. Una idea loca. No quiero más. Ah, yo digo, qué pidad me divina. Qué pidad me divina. Por lo menos estamos ganando cosas. Estamos ganando cosas en el mundo. Un hombre tan influyente en el laboratorio que maneja la parte financiera y la parte producción y comercial de una empresa renuncia. Queda un hueco. ¿Quién sabe si habrá una mente tan refinada como tenía él para dirigir los laboratorios suizos? Increíble. Cosas que sucedieron de la pirámide. Milagros y milagros. No saben cuántos. Se puede escribir un libro así de grande de los milagros de la pirámide. Pero iluminar, iluminar la mente, conseguir ideas, conseguir proyectos, conseguir fórmulas. No sé. Algo interesante. Volviendo un poco más a toda esta temática de hoy. Que necesitaba hablar con ustedes eso. Porque la pirámide para mí es una socia, una amada. La adoro. Y creo que necesitamos hacer una pirámide mayor que esta. Nos hace falta. Pero hay problemas financieros, económicos, que estamos viviendo constantemente. Porque hemos comprado nuevas casas, hemos comprado esto. Y siempre, por una razón u otra, no nos sobra la plata. Siempre falta. Entonces, por una razón u otra, los proyectos tan importantes como hacer una nueva pirámide, quedaron para atrás. Pero algún día, algún día, como este año, yo estoy soñando, y siempre tengo mis proyectos, capaz que este año las saco. El año pasado también pensé en sacarla y no salió. Pero me salieron otras cosas. Me salió esta casa que yo tanto quería tenerla. Quiero decir, otras cosas salen, otras cosas no salen. Pero no importa. Todo va a salir. Tengo fe. Y ustedes también quieren que tengan fe. Que tengan mucha fe en lo que hacen. Que tengan fe en todo. Que tengan fe. Hoy vamos a hacer una meditación de la pirámide. Pero es únicamente para salud. Porque las demás cosas las hicimos ayer. Y hace falta. La pirámide es más para la salud. Es más para la parte neurológica. Es más para que nosotros podamos pensar mejor. Obtener mejores pensamientos. Y para nuestros estados depresivos, para nuestros estados de ansiedad, para nuestros estados de angustia. Que la pirámide nos ha servido para mucho de esto. Mucha gente viene de la pirámide, se liberó de una depresión constante, crónica. O esto o lo otro, se fueron liberando. Porque esa energía que tiene es maravillosa. Se ha comprado científicamente. Lo hemos traído con un aparato. Hemos mostrado la energía que tiene la pirámide. Así que hemos mostrado y marcó la aguja. La cantidad de energía que tiene la pirámide. Es interesante que eso no es solamente una fantasía. No solamente es una creencia. Sino también es una realidad científica que tiene la pirámide. Y todas las pirámides del mundo tienen energía especial. Por eso pueden conservar una momia miles de años. Miles de años. Y si sigue para los muertos, sigue también para los vivos. Aunque en Egipto no se usa para los vivos, yo la estoy usando para los vivos. Porque no quiero poner muertos acá adentro. No me permite el Estado poner muertos en las pirámides. Pero entonces, pero en vivo sí me permiten. Entonces lo aprovecho de esa manera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer la meditación. Con ustedes. De salud nada más. De salud. Porque yo sé que hay algunos que necesitan poco merecer.